No te pierdas la oportunidad de cumplir tus sueños y prepárate para una vida en la música. Inscríbete en Mozarte del 27 al 31 de agosto y estudia música con los mejores profesionales. Solicita información a través de estos medios y escoge la opción ideal de estudios para ti. Ven y vive la música en Mozarte. ¡Te esperamos!